No te vayas así, dame un poco de ti, te lo estoy suplicando Este amor sin igual, no se puede acabar, si lo dejas llorando Yo te voy a querer, más bonito que ayer, y por toda la vida Yo te voy a enseñar, como debes amar, cuando todo se olvida Esta noche de amor, yo seré para ti, lo que tanto he soñado Esta noche de amor, tú serás para mí, lo que nunca he tenido No te vayas así, dame un poco de ti, te lo estoy suplicando Este amor sin igual, no se puede acabar, si lo dejas llorando Esta noche de amor, yo seré para ti, lo que tanto has soñado Esta noche de amor, tú serás para mí, lo que nunca he tenido No te vayas así, dame un poco de ti, te lo estoy suplicando Este amor sin igual, no se puede acabar, si lo dejas llorando No te vayas así, dame un poco de ti, te lo estoy suplicando No te vayas así, dame un poco de ti, te lo estoy suplicando